Ok, explícanos Ok, filmando Hola, estoy viendo Dominguez acá reportando de Central Park y aquí vemos que todos están nadando en agua que está helada Wow Mira un cisne Hermosos que están estos animales pero pobrecitos para que tienen que nadar en el agua fría bueno, a mi virgen acá viene el morro Hola señores patos Están locos Patos Y les cortaron el hielo para que puedan nadar entonces no, nada malo le están pasando a los patos ¿Podemos continuar? Sí, ¿qué nos puede explicar el hielo ahí del lago? Está congelado, una parte está congelada y el otro está ¿Por qué? Bueno, por los patos necesitan agua para nadar, ¿verdad? Ajá Y como está frizado todo esto les tenían que cortar un poco de hielo Ok Si no, nuestros amigos patos no tenían ningún lado para nadar Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!